Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Con este video terminamos nuestra cobertura especial sobre el estreno de Escuadrón Suicida. Recuerda que puedes ver toda la cobertura de noticias a través de esta lista de reproducción. Este video está dedicado a todos aquellos que nos siguen en Comics Amino. Muchas gracias por su apoyo. Realmente disfruta de esta aplicación móvil. Tienes secciones de noticias, chat, encuestas, discusión, preguntas y respuestas. Definitivo, encuentras algo que te guste. Son más de 90 comunidades y acaban de lanzar la comunidad de películas que estaba esperando. Amino es la comunidad del momento para compartir sobre cómics, películas y anime. Espero te animes a seguirnos. Sé que por el momento publicamos de vez en cuando, pero estamos viendo la manera de incrementar nuestros contenidos en ella. Funciona en todos los celulares. Si te interesa, los links están en la descripción del video y búscanos como Tube Radio. El universo de los cómics puede llegar a ser algo complicado cuando hablamos de su continuidad. Algunos de estos personajes tienen hasta 75 años, así que los relanzamientos o las renovaciones son una práctica muy común por parte de las editoriales para reiniciar sus universos, hacer cambios pertinentes y con estos atraer a nuevos lectores. Como es el caso de los nuevos 52, que es un relanzamiento de toda la línea editorial de DC Comics, en la cual todas sus series fueron canceladas y las nuevas debutaron nuevamente con sus número 1. Ahora, DC Rebirth es el nuevo reinicio de DC Comics, pero esta vez en vez de quitar, está devolviendo conceptos y situaciones canónicas que se omitieron en los nuevos 52. Así que a continuación voy a dar una reseña de las cosas que pasan en el cómic número 1 de Escuadrón Suicida Rebirth. Obviamente está lleno de spoilers, así que toma tus precauciones y velo bajo tu propia responsabilidad. El cómic comienza con el presidente de los Estados Unidos, quien se encuentra bastante molesto al descubrir lo que Amanda Waller y su equipo han hecho a espaldas de su gobierno. Sin embargo, esta consigue convencerlo para que la iniciativa continúe, bajo el amparo de que el equipo sea liderado por Rick Flagg. Esto es importante, porque cuando el cómic se reinició en los nuevos 52, el equipo se hizo casi en su totalidad de supervillanos y, por lo tanto, carecía de un centro moral que mantuviera al equipo en línea. Además, hablando de la mitología del Escuadrón, Rick Flagg jugó un papel importante en la serie original de los años 80's, así que su regreso es bien recibido. La historia también nos revela que él ha estado detenido todo este tiempo en la base naval en Guantánamo Bay en Cuba, pero Amanda Waller utiliza sus influencias, obviamente intercambiando algún secreto, para sacarlo de ahí. Así que simplemente le hace la oferta de permanecer en la cárcel o dirigir al Escuadrón y tener nuevamente la oportunidad de hacer algo bueno antes de que muera. Naturalmente toma la decisión correcta y al final se une a ellos en el campo de batalla, mientras Boomerang, Deadshot y Harley Quinn intentan impedir que se dispare una superbomba. Sinceramente, como lector de cómics, este renacimiento de Escuadrón Suicida te da la información que necesitas para disfrutar y adentrarte por primera vez al mundo de Suicide Squad. Espero que este video te anime a ponerte en contacto con este cómic. Nuestra intención es seguir haciendo este tipo de videos, pero queremos abarcar cuando menos cinco números de cada serie de cómics que leemos. Con esto termino el video, pero no me voy sin antes responder a una de las preguntas que fueron más repetitivas dentro de los comentarios, y es ¿en dónde compré estos muñecos de Escuadrón Suicida? Quiero decirte que son de la marca Mattel y los venden en cualquier tienda de autoservicio a 250 pesos mexicanos. Y ya por último, simplemente es recordarte que si esta es la primera vez que nos ves, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto, y estás escuchando a la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión. Búscanos en AminoMaster como Tube Radio, no lo olvides, y bueno, espero tus comentarios. ¡Gracias!